Me llamo Cristina, pero me dicen Tena de Cariño. Ya te darás cuenta porque soy la ídolo de todas las reclusas. Si te portas bien conmigo, todo será más fácil. Pero si no... Pero no vamos a hablar de cositas feas ahora. Bienvenida a mi resort. Esto es un spa con todos los servicios incluidos. Acá serán los mejores masajes. Muchas tiendas satisfechas. Muñequita, una sonrisita. Me toca revisarte tus cositas. Cuánto te dio esa desgracia. Tranquila, Dorita. A mí no me hablas así. Te guste o no la que mandas soy yo. No te quieras trepar encima. Pero es estúpido que quieras proteger a Isa. No nos conviene que le pase nada. La muñeca nos tiene agarradas por ahí donde te comenté. No sé por qué tienes que decirme todas esas cosas. ¿Qué me importa, mi Lola? ¿Qué te importa? Que saben perfectamente que yo la voy a sacar de este lugar. Y están a lo mejor un poquito celosas. La tienes que querer mucho, ¿verdad? Uy, la quiero muchísimo. Muchísimo, Tina. No sabes cuánto. Pero no de la manera como tú te imaginas. ¿Me vas a dar mil diarios por su seguridad? Te voy a dar algo mejor que eso, Tina. Ya me dijeron que tiene mucho dinero y un buen ahogado. Si tiene billete vamos a sacarle lo que más podamos. Pero de buena manera, Dora. Entonces se le pueden costar más caras las pastillas. Hay que seguirselas dando. Que cuando salga de aquí no pueda vivir sin ellas. Si ya no está aquí, ¿qué nos importa? Pues, no, tú hazme caso. Que yo sé cómo manejo mis asuntos. Una persona que tengo para que te saque el pasaporte falso y nos vamos acá. Voy a estar contando cada segundo hasta que llegue ese momento. Si reúno todo Debo tener como 50 mil dólares Son mis ahorros de toda la vida Muy bien Tienes que tenerlo todo en efectivo Pues claro que tengo todo en efectivo Como comprenderás Su procedencia no es precisamente legal Compra hoy mismo los tiquetes a Europa Al lugar que tú quieras, mi amor Pero en primera clase ¿Estás loca? Se debe costar una fortuna ¿Qué importa, Tina? Tenemos dinero de sobra Por supuesto, tienes que pagar Con tu tarjeta de crédito Para cuando el banco te lo quiera cobrar Vamos a estar lejos de aquí Y con otra identidad Ahora vamos al apartamento Sacamos el dinero y las maletas Y nos vamos al aeropuerto Faltan seis horas para que salga el avión No lo puedo creer No lo puedo creer, Tina Estoy libre, estoy otra vez libre La vieja perra de Agatha Está muerta No lo puedo creer Tengo mucho tiempo para eso Por ahora, cuando se den cuenta En la cárcel que no estamos Tú y yo estaremos en un vuelo Vía París Solamente hay un pequeño problema ¿Y cuál? No veo Que no me gustan las mujeres ¡Gracias! ¡Gracias!